esto sigue siendo una locura el inter miami siempre con leo messi como su capitán y conductor goleó esta noche 4-0 al charlotte y ya está en la semifinal de la liga cap de los eeuu instancia en la cual enfrentará nada menos y nada más que al philadelphia en el subaru stadium el subaru park gran estadio gran partido ya estamos en la semifinal leo messi no necesito esta vez abrir el marcador y dar con tranquilidad a su equipo esta vez el gran leo messi le puso la cerecita de pastel y marcó el cuarto y definitivo que selló esta gran goleada del inter miami para alegría de la gran marea rosada que ha despertado el gran leo messi no se olviden dar me gusta suscribirse compartir y comentar los contenidos que aquí en condón deportivo les ofrecemos a ustedes amigos con todo el corazón y ahora de inmediato el resumen del encuentro martínez against calina to put miami ahead martina scores it's not the first ten minutes but it's not much further after one nil miami early on once again por el tema de la noche la noche tuve esta gran goleada del He took a game off from scoring Robert Taylor against Dallas. Back to it, his fourth of the tournament, and Miami's lead is doubled. Campana's still on it, though, as it came off Milano. Nobody coming to Campana. And Messi scores another one. He just couldn't go a night without delighting these dry pink stadium supporters. Fifth straight game with a goal. Eight overall in League's Cup. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete al canal!